El baloncesto no tiene edad. Esto es lo que esta mañana han demostrado los vecinos mayores de San Sebastián de los Reyes, a Fernando Romay, al alcalde de la localidad y al director general del mayor de la Comunidad de Madrid. Durante la visita a esta iniciativa, en la que participan 120 mayores de 60 años de la Comunidad de Madrid, Fernando Romay ha señalado los beneficios del baloncesto. En primer lugar, el que tiene cualquier actividad deportiva, porque si mueves tu cuerpo y lo tienes ágil, digamos que eres, podríamos decir, menos mayor que si estás apoltronado. Como tienes la coordinación de mano, pie, el hecho de estar pendiente del balón, pues digamos que haces unos ejercicios mucho más proprioceptivos, sin estar tan pendiente de lo que estás haciendo, con lo cual mueves muchos más grupos musculares. Para un ejercicio que es el que más músculos mueve, que es la risa y el pasártelo bien. Los participantes notan las ventajas de practicar un deporte desde el principio, como apunta esta vecina. Que yo antes iba siempre cojeando y ahora voy de maravilla. El programa, por tanto, es una buena manera de fomentar los hábitos de vida saludables entre este colectivo y de mantenerse en forma.